El PAN es un negocio que representa grandes ganancias si desarrollas un plan de negocios correcto. El segmento dispuesto a pagar más por originalidad y prestigio de marca cada día es mayor. Por eso, en Horsua hemos preparado la capacitación, modelos y planes de negocio de panadería para resolver todas tus dudas y que logres iniciar tu proyecto sin riesgo para tu inversión. Identifica cuál es el modelo de venta que puedes utilizar para obtener mayores ganancias. Arma tus presupuestos de acuerdo a las necesidades y tamaño de tu panadería. Calcula costos de producción, elabora tu plan de negocio y mucho más. Haz que tu idea de negocio funcione y comercialmente sea un éxito. Esto y más podrás aprender en nuestra capacitación.